Así que sos niñero ahora, ¿eh? No te pagan para eso, ¿eh? A mí no me molesta. A mí sí me molesta. Y a ver si ponemos un poquito de huevo en las cosas, ¿entendés? ¿Y qué es para vos, poner un poco de huevo? No te hagas el guapo conmigo.